de Dios, así era Samuel, no entendía, ministraba, pero no entendía la palabra de Dios, pero tenía buenos oídos, amén, y un corazón dispuesto para oír, no sé cuántos tienen un corazón dispuesto hermano, para oír en esta noche, amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, cierren sus ojos mi hermano, por un momento hablemos con Dios, digamos en esta noche, háblame Dios mío, yo necesito en esta noche escuchar tu palabra, yo necesito Señor, recibir un milagro en esta noche, en mi vida, no quiero irme en este lugar enfermo, ni angustiado, ni caído, ni depresivo, quiero salir santo, libre de este lugar, vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre Dios mío, te damos gracia, Padre Dios mío, una vez más en este momento, Dios mío, habla nuestras vidas que son, habla mi vida en esta hora, en esta noche, yo necesito escuchar tu, con nuestros oídos poder escuchar, que podemos discernir lo que tú nos quieres enseñar, ministrar a través de tus siervos, Señor, habla tú a través de tus siervos, Jesús, tu grande restaurante, llenando con tu Espíritu Santo, Señor, del ramo del paseño, del ramo del movimiento, en tu Espíritu Santo, gloria a Dios, 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 gloria a Dios mío, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, 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 gl en medio nuestro, porque Él ha prometido, hermano, donde hay algo, recongregado en mi nombre. Allí estoy yo, en medio de vosotros. Él está en medio nuestro. Amén, aleluya. Amén. Y sabe una cosa, hermano, que Él está esperando que alguien venga con fe a su presencia. Amén. ¿Y cuánto sabe, hermano, que es la única manera de poder ver un milagro en nuestra vida, es a través de la fe? No hay otra manera, hermano. No hay otra fórmula de ver milagros. No se deje engañar. No se deje confundir. Amén. Dios hace los milagros a través de la fe. Dios se mueve cuando hay fe. Amén. La Biblia nos habla, mis hermanos, que en una oportunidad vino un varón de Dios llamado Jairo, un principal, un trabajador de una cidadora en cual dice la palabra, hermanos, que tenía una niña que tenía como doce años, la cual había sido tomada por una enfermedad y la estaba consumiendo, la estaba destruyendo. Y cuando él vio la condición de su hija, él no se quedó a su lado a llorar, hermano. Aleluya. Y al alentar lo que estaba ocurriendo, él salió a buscar al Señor. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Cuando los problemas llegan a nuestra vida, no nos podemos quedar en nuestra casa a llorar y a lamentar lo que nos ocurre. Tenemos que salir, tenemos que venir a la presencia del Señor con fe, hermano, porque cuando usted venga con fe, Jesucristo va a resolver todos los problemas que usted tenga en su vida, en su casa y en su familia. Amén. Gloria a Dios. Porque la palabra dice, hermano, de Dios 11, 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé cuántos quieren agradar a Dios. Amén. Y muchos menos, hermano, es convencer a Dios sin fe es imposible. Amén. Hay que tener fe. Él vino con fe. Se postró, hermano, salió del medio de la multitud, dice la palabra y se postró delante del Señor y le contó su problema. Dijo, Señor, mi hija está organizando, mi hija se está muriendo y le rojaba y le suplicaba y le decía, Señor, ven con su mano, pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Amén. Y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. ¿Sabe por qué lo convenció? ¿Por qué él vino con fe? A veces nos preguntamos y a veces lamentamos ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me liberta? ¿Por qué Dios no me da fuerza? ¿Por qué Dios no me alegría? Cuando yo estoy triste, angustiado, hermano, es que está faltando fe en nuestra vida. A veces los problemas los superan. Amén. Y en vez vamos a venir a la presencia del Señor nos quedamos en nuestra casa a llorar, a lamentar nuestros problemas. Y a cualquiera que a veces se nos acerque le contaba hoy tengo una lucha, un problema. Amén. No, no. Usted tiene que decir tengo problemas pero tengo un Dios grande. Amén. Tengo fe de que Dios no me va a dejar tirado. Tengo fe de que Dios me va a levantar. Tengo fe de que Dios me va a sanar. En algún momento Dios me va a ayudar. Esa fe tiene que mantener usted. Pablo dice está firme en la fe. No hay que flaquear en la fe, hermano. Cuando vienen los problemas no se preocupe. A veces los problemas suelen ser una bendición para los hijos de Dios que tienen fe. De que Dios va a hacer algo glorioso. De que Dios va a hacer algo grande en su vida. Amén. la Biblia nos habla también de la mujer que hacía 12 años padecía de una enfermedad de grupos de sangre, derramamiento de sangre, una enfermedad crónica que en la ciencia América no pudo no pudo hacer nada con esta enfermedad y el dinero que ella tenía, hermano, pudo hacer algo por ella. Dicen que aún le iba peor. Quedó la pobreza, quedó la miseria esta mujer. Dio todo cuanto tenía, hermano, para que alguien hiciera algo por ella. A veces hay mucha gente así, hermano, que paga a los brujos, para los curanderos y paga todo el dinero que tienen para que hagan algo por ella y se termina muriendo, hermano, porque no pueden hacer nada. Amén. Pero en ese momento, mi hermano, de desesperación y de desilusión porque los médicos habían desahuciado a esta mujer. Hermano, ella no fue a quedarse encerrada en su casa, no se quedó ahí, hermano, a llorar. No dijo, bueno, ya no tengo más solución, ya los médicos me han diagnosticado que lo mío ya no tiene cura. No. Ella estaba esperando una esperanza y alguien le habló en los peores momentos de su vida y le habló de Jesús. Amén. Amén. Cuando ella tenía que decidir darse una oportunidad o desear a su casa a que la muerte lo llevara pero ella se dio una oportunidad enseguida activó su fe y salió en busca del Maestro. Y dar con el Maestro en aquellos tiempos hermano, no era fácil porque el Señor Jesucristo no estaba estriendo en un lugar. Jesucristo andaba de un lado para otro porque esa era su misión. Aleluya. Y esa también tiene que ser nuestra misión hermano, no nos podemos quedar quietos en un solo lugar. Tenemos que movernos, tenemos que salir porque hay gente con necesidad. Hay gente hermano que están esperando que alguien le dé una palabra de esperanza, que alguien le hable que hay alguien que puede resolver sus problemas. Aleluya, que el hombre no puede y ese es el único quien va a resolver los problemas de Jesucristo. Dice que Él no ha cambiado hermano, es el mismo y es el mismo hoy y no será mañana y por los siglos de los siglos porque es imposible que Dios cambie. Y algo hermano que Dios no puede hacer es cambiar. Dios no cambia, Dios no desvaría. Aleluya, hay cosas que Dios no puede hacer. Aunque la Biblia dice que para Dios nada es imposible pero Dios no cambia, Dios es el mismo. Amén. Tiene el mismo poder, tiene la misma virtud, puede hacer algo en esta noche en su vida. Usted lo tiene que creer. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Y el Señor resolvió el problema de esta mujer, activó su fe y salió en busca del Señor. La fe hermano, como dicen ahí lo dicho, dice, la fe fue de montaña, la fe hace que lo imposible de mi vida se haga posible. Era imposible dar con el maestro en aquellos tiempos, pero él ya tuvo un encuentro con el Señor a través de la fe, la fe lo llevó al Señor Jesucristo, lo llevó a meterse por el medio de la multitud que seguía al Señor. Esa multitud tenía problemas, como todos, pero ninguno recibió milagros. Pero esa mujer se metió por detrás de esa multitud, no se metió por aventura, no se metió de nuevo por costumbre, ella se metió con fe de que el Señor Jesucristo podía resolver su problema. Él le iba por el camino, mi hermano, hablando en su corazón y decía, ay, si yo tan solamente pudiera tocar el borde de su mando, seré sana de mi enfermedad. Él le lo confesaba por la fe. Amén. Gloria a Dios. Y logró, logró su rendimiento, quiera dar con el maestro, quiera tocar el borde del maestro. Hermano, cuando usted tiene fe, no hay nada que le sea imposible a usted. Gloria a Dios. Las cosas son posibles. Jesús dijo para el que cree, todo le es posible. No hay nada que le sea imposible, mi hermano. Si hay algo que usted ha dicho, no, mirá, no tenemos remedio, no tenemos cura. Le echase ese, 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 gloria a Dios, ese dicho negativo, mi hermano. Amén. Pues el diagnóstico negativo, confíe en lo que dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Cree solamente, dice el Señor. Mantené tu fe. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabes que hay gente que no puede encontrar una explicación, hermano, en la situación en que se encuentra, Amén, cuando los médicos le habían diagnosticado que le quedaba fuego a ella de vida y todavía sigue en vivo. Hace poquito, hoy estaba hablando con una coquiel que le estaba haciendo un trabajo. Le digo, ¿te acordás, Valeria? Le digo, cuando vos estabas mal, en una época que yo podía trabajar en su casa, yo no sabía que tenía cáncer, pero ella pidió que oráramos. Y oramos con otro hermano, hermano, que está en Misiones que se llama Rafael también para la iglesia del pastor Aníbal y para la gloria de Dios le hicieron, mi hermano, análisis de esta mujer. Ella estaba llorando y lamentando afuera porque en una oportunidad los médicos ya le habían diagnosticado que era serio el problema y ya estaba haciendo de lágrimas sus ojos porque tenía que hacerse otro análisis. Y me contaba, yo estaba ahí afuera del hospital, me pasó algo tremendo, apareció un doctor con ropa blanca, yo no pude reconocer mucho su ropa, dice, porque yo estaba muy angustiada, estaba muy desesperada. Amén. Y me dijo, ¿por qué lloras? Y ella le contó el problema. No llores, dice, quédate tranquila y hacerle los análisis. Y se hizo un análisis y estaba bien. Amén. Ella estaba llorando y Dios ya había hecho la obra en su vida. Amén. Yo creo, hermano, que no es el tiempo de llorar, es el tiempo de activar la fe. Es tiempo de poner la fe en marcha, hermano. Como esta mujer, esta mujer me asintió a la salida y fue a través de la fe porque más tarde usted puede ver que Jesús le dijo, Amén, ven paz, tu fe te ha salvado. Aleluya. Tu fe te ha salvado. Señor, hermano, que nos va a salvar a nosotros en la fe personal que nosotros tengamos en el Señor. No esperen a nadie más. La gente que no tiene fe espera a nosotros. Amén. Amén. Usted ponga en fe, ponga en marcha su fe. Usted tiene que tener fe en el Señor. venir a su presencia. No le diga a decir, hoy va a ser un culto más como siempre. No, no, no. Usted diga, hoy va a ser un culto distinto. Hoy va a ser un culto diferente porque siempre Dios va a hacer algo en mi vida. Y si puede contarle a alguien, contelo y no tenga vergüenza, no tenga temor de decirse no. Demuense en el mundo que usted tiene fe. Y Dios va a previar su fe. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bendito sea Dios. Aquí la palabra de Dios, hermano, nos habla que el Señor, hermano, otra vez entró en la ciudad de Campo de Laúna. El Señor ya había estado en esa ciudad. Aleluya. Y volvió nuevamente a esa ciudad a enseñar la palabra. Y dice la palabra que después de algunos días se oyó, hermano, que el Señor estaba en casa. bendito sea Dios. Y se juntaron, hermano, mucha gente de aquella ciudad de tal manera que no había lugar, hermano, ni siquiera a la puerta. Bendito sea Dios. Había mucha gente que estaba reunido escuchando el mensaje. Tal vez la gente, hermano, con problemas, con dificultades como nosotros. Estaba escuchando. Aleluya. La palabra. Y el Maestro estaba enseñando la palabra. Aleluya. Y mientras el Señor estaba enseñando la palabra, dice la Biblia que vinieron unos hombres cargando a un paralítico sobre un lecho, hermano, sobre una cama. Aleluya. Cargando a este hombre viciado sus pies que no podía imposibilitarlo, que no podía caminar. Y ellos vinieron con fe. Ellos vinieron con fe. Ellos no vinieron por venir, hermano. Amén. O uno nos dijo, no, vamos a la reunión a ver qué pasa. No, no, no. Ellos vinieron con fe. Dijeron, vamos a llevar, no sé si era amigo de ellos o era un alma que ellos habían ganado, pero dijeron, vamos a llevarlo al Señor Jesucristo. Ellos tenían un objetivo, una meta que era llegar al Señor. Y como le digo, hermano, llegar al Señor no es fácil. Gloria al Señor. Porque cuando llegaron se encontraron de que no había, hermano, lugar por donde entrar. La casa estaba llena. Jesús era una figura importante, hermano. Jesús movía multitudes. Amén. Jesús movía a multitud, hermano. Bendito sea Dios. Y entonces, hermano, era imposible entrar por la puerta, pero ellos no se quedaron ahí afuera. Aleluya. Él le buscaba una manera, buscaron una fórmula para poder checar al Señor y comenzaron a pensar y a ver qué podían hacer. Alguien se le ocurrió y dijo, vamos por arriba. Amén. Tal vez alguno dijera, bueno, esto está naciendo algo, algo que no está bien hacer. Porque la palabra dice, hermano, que el que no entra por la puerta era ladrón y salteador. Ellos estaban entrando por otro lugar, por el pecho, hermano. A ellos no le importó de lo que le podían decir, no le importaron de cómo lo podían guiar. Ellos hicieron nuestra mente, nuestro objetivo es llegar hasta Jesucristo. Y ese tiene que ser nuestro objetivo, hermano. Ese tiene que ser nuestra meta. No importa lo que diga el hombre, no importa, mi hermano, lo que diga el diablo, no importa, hermano, lo que usted quiera hacer ante la presencia del Señor. Yo quiero llegar a Jesús. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Y descubrieron el techo, mi hermano. Y bajaron al paralítico, justo en el lugar donde estaba el Señor. ¿A ver? Y cuando el Señor, dice la Biblia, hermano, ¿qué vio? ¿Qué vio el Señor? No vio a estos hombres, no vio al paralítico que estaban bajando, vio la fe de eso. Aleluya. Vio la fe de ellos. Ahora cuando vio la fe de ellos, se dirigió a este hombre que estaba postrado. Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Todos estos hombres, yo creo, hermano, que estos hombres estaban esperando que el Señor los sanara en ese momento. Pero el Señor, hermano, sabe lo que nosotros necesitamos primero. Si hay algo que necesitamos, hermano, primero es que Dios perdone nuestros pecados. porque el pecados muchas veces, hermano, es el causante de todos nuestros problemas y dificultades que nosotros tenemos en nuestra vida. Y Dios sabe, hermano, lo que realmente afecta nuestra vida. Amén. No se preocupen, tal vez digan, pero, ¿qué va a ser con mi enfermedad? Amén. Dios quiere perdonarme en esta noche. Yo no sé cuánto realmente reconoce, hermano, que hay falta en su vida. Cada uno es consciente, mi hermano. Cada una biblia dice, hermano, que no hay ningún justo que haga el bien y nunca pegue. Amén. No hay ni siquiera uno en este Señor. Y si Dios lo dice, hermano, es porque Dios sabe. Él conoce nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? Amén. Él conoce mi vida, Él conoce su vida, Él conoce su obra, Él sabe lo que usted hace. Si usted mira, cuando el Señor habla de la iglesia de Apocalipsis, conoce la obra de cada iglesia, dice, yo conozco tu obra, sé cómo tú eres. No, pero el Señor, yo sé bueno. No, 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 no hay ningún bueno. Ni siquiera Jesús, hermano, se consideró bueno cuando él estuvo en la tierra. reprimió un joven que se acercó ahí, hermano, como tratando de adorar al Señor con sus palabras. Dijo, maestro, bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna. Él le llamó la atención. Dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno, solamente Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. bendito Señor. Y Él quiere perdonarte. Él quiere hacerte libre. Amén. Y cuando el Señor dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, la Biblia cuenta que había otros escribas que estaban ahí sentados, eran conocedores de la ley, sabían, conocían la ley con profundidad. A ver, dijo, y este, ¿quién es que también perfora pecado? Comenzaron a caminar a murmurar, a pensar mal del Señor. ¿Y este quién es? Amén. ¿Sabe qué dice la palabra, hermano, de Isaías? Amén. Dice que el buey conoce quién es su buey. Amén. Y el alto conoce el pesebre de su Señor. Pero mi pueblo no me conoce. Eso es lo peor que le pudo pasar, hermano, al pueblo de Israel. no conocer a su Dios. La Biblia dice a los suyos, a los suyos, los suyos no le conocieron. Pues a todos los que recibieron a los que creen en su nombre, le dio porque está poder de ser hijos de Dios. Es lo que son hoy hijos de Dios. Tienen que reconocer, hermano. Y esto no es por voluntad de hombre, esto es por voluntad de Dios. Él nos ha de reconocimiento, aunque muchos no quieran reconocerlo, usted es un hijo y una hija de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria. Aleluya. Él no le es de nada. El enemigo dice así, tú no le es nada. Amén. Nadie te tiene en cuenta. Eso es mentira, hermano. Dios te tiene en cuenta. Dice que Él te tiene en las palmas de tus manos, de sus manos, mi hermano. Amén. Estamos en las palmas de las manos de Dios y lo que está en las manos de Dios nadie lo puede levantar, nadie lo puede tocar. El diablo sabe que no te puede tocar, hermano, porque tu vida está en las manos de Dios. Ahora, cuando usted se sale de las manos de Dios con el riesgo, con el peligro de ser tocado por el enemigo. ¿Verdad? Y dice que Él anda como de un rugiente buscando a quien devorar. ¿Verdad? Y Él no se devora a los que están adentro, se devoran a los que se quedan afuera. No se queden afuera, mi hermano. Tienen que venir a la presencia del Señor. Amén. Estos hombres no se quedaron afuera con sus problemas, con sus dificultades, llegaron al Señor. Aleluya. Y el Señor resolvió su problema. Amén. Amén. Aleluya. Él tiene la solución a todos nuestros problemas, mi hermano. No se preocupen. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas le son posibles. Pero solamente Dios está esperando que alguien venga con fe. Con fe. La fe abre camino donde no hay. la fe hace que lo imposible de mi vida sea lo posible. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios es la mujer cuando había tocado al Señor se escondió. Nadie lo sabía pero el Señor lo sabía porque sabe todas las cosas. Dijo alguien me ha tocado y los discípulos le dijo al Señor ven que la multitud te aprieta y te oprime y tú dices quién me ha tocado cómo podemos saber Señor si hay tanta gente es fácil de saber cuando hay poco pero cuando hay mucho es imposible. Pero el Señor todo lo sabe dijo alguien me ha tocado ¿saben por qué? Porque ha salido poder de mí poder de mí cuando usted toca al Señor con fe hermano sabe el poder del Señor y usted recibe mirarlo usted recibe esa mirada cuando le va a tocar por la fe al Señor usted puede tocar el Señor por la fe Aleluya no hay nada imposible para el que cree todo es imposible y no se preocupe si alguien habla mal no se preocupe Amén Dios va a decir su vida Amén Él nos murmuraba nos escliva contra el Señor que estaba tranquilo el Maestro a veces como pastores somos murmurados murmuran no hablan mal de nosotros pero no se preocupe mi hermano si alguien habla mal de su pastor no se preocupe Amén Amén porque Dios va a resolver su problema Sí, Amén Gloria a Dios No es el Pastor Gómez no es el Pastor Sánchez es Jesucristo quien va a resolver su problema a través del Señor Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Aleluya bendito sea Dios y es que quiere que también perdona pecados y murmuraba contra el Señor pero el Señor dijo para que sepa y dice que no fue así perdonte si dijo tus pecados te son perdonados o decide toma tu lecho y vete y le despedí de dejar las cosas en claro el Señor Gloria a Dios Aleluya para que sepa y dijo el Señor Aleluya bendito sea Dios para que nosotros sepamos para eso hermano está la palabra para que usted entienda para que usted comprenda hermano que el Señor tiene todo el poder toda la autoridad en los cielos y en la tierra para que sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado dice al paralítico levántate y vete a tu casa cuando el Señor habló hermano el paralítico se levantó y comenzó a caminar hermano en medio de esa multitud tomó su lecho y salió a su casa no fue para su casa fue traído pero ahora se fue por sus propios medios tal vez nos hemos traído por alguien a la presencia de Dios y luego nos vamos solos no sé si usted le ha pasado pero muchos han venido traídos por alguien pero después se fueron solos y sanos para la gloria de Dios así hermano muchas personas han sido traídos con enfermedades con problemas y el Señor lo va a sanado y eso va a acontecer hermano eso va a pasar en este lugar pero usted tiene que creerlo porque si usted no va a creer no va a pasar nada va a ser como esta gente de Capernaum ellos estaban cansados de venir a la reunión y siempre lo mismo pero en esta reunión fue distinta porque nos llegaron a decir asombrados viendo cuando este hombre recibió el milagro nunca hemos visto tal cosa porque no vieron es que no tenían fe amén si usted mira la historia de Jesús varias veces hermano él reprendió a los de Capernaum hasta cuando voy a estar con ustedes generación increíble cuando libertó muchachos que era el número